Sí, sí está bien. ¿Qué te pasa? ¿No es Mateo, brother? Bueno, el tipo está soñado, pero a mí tampoco me saluda. Yo vengo cansado de la gira, pero tengo la mejor disposición de ayudarlo con el disco tributo a su hermano. ¿Y sabes con qué me salió? Con un concurso y además me pone a competir con Nanara. ¿Qué es eso? Sí, mano, y solamente lo conviene a ella, porque es una novata. ¿Pero sabes qué? Yo ya no la voy a apoyar. Porque sí, muy linda anda diciendo en la prensa cosas buenas de mí y además, pero tú viste cómo se portó conmigo, ¿verdad? Pues distante, yo le valgo madres, yo no la pienso apoyar ya. Bueno, papi, no pasa nada. Tú sabes que tú le ganas un mano a mano. Yo ya quiero salir de este compromiso, ya. Yo tengo que estar apegado a lo que decida la mesa directiva, que más que eso es una dictadura de lo solar. Bueno, papi, pero las dictaduras también caen. O las tumban, ¿no? Ay, ¿puedo dejártelo un rato mientras me baño? Ay, que no se vaya a despertar. Bueno, ahora te veo. Bueno, pues ya hice la propuesta de lo de los niños que te conté. Ahora estoy seguro que mi papá va a votar a favor de lo que le convenga a Rafa. Ma, llámalo, ¿no? A ver si entres razón, por favor. No, mi amor, por supuesto que no. Porque tu papá sabe perfectamente bien lo que hace. Y te va a servir a ti. Claro que sí, porque así vas a ver que lo que sospechas es cierto o no. Y te voy a decir una cosa. El que va a definir la votación va a ser Isaac. Pues sí, pero ¿tú crees que se ponga en evidencia? Por supuesto que no. ¿Tú crees que Rafa se va a arriesgar con una novata? Lo primero que tienes que hacer es ver por quién va a votar Isaac. Y de ahí, pues ya, le vas midiendo el agua a los camotes. ¿El agua a los camotes, ma? ¿En serio? Ay, mi amor, con todo lo que he pasado. No, es que te juro que es que me dan ganas de agarrarlos a cachitadas a todos, ¿eh? Ok, bueno, mi amorcito, luego me cuentas. Un beso. Chao. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Ya. Ya. Agus, ¿qué haces ahí? ¿Qué pasó? Bájate. Ay, no exageres. No quiero verte trabajando. Este bebito ya está a punto de me hacer. ¿Sabes lo que sí me preocupa? Es que a Amado le haga la prueba de ADN. Relájate. Mira, ya luego vemos qué hacemos con eso. ¿Y ya tienes pensado en qué clínica van a ser? ¿En qué clínica? No, si van a ser aquí, para no correr riesgos. ¿Pero qué riesgos? Tú sabes mi situación legal en este país, ¿no? Bueno, también Amado me dijo que le puedo causar problemas con lo de las elecciones y todo eso. Pero no te preocupes ya. Selva me ayuda a condicionar mi cuarto para que venga una partera. Ya quedó, señoritas. Tenemos todo listo en la cocina para recibir a Julia. Ay, justo me dijo que me hablaba en cuanto llegara. Pero no sé, ¿eh? Yo la siento muy rara. ¿Y alguien le habló a Nicolás? Bueno, ¿todavía está con él? Es que ni siquiera sé eso. No he hablado con ella casi. Yo he estado muy ocupada, la verdad. Sí, yo también la sentí rara. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, me está doliando! Ven, ven, ven. ¡Siéntate! ¿Dónde tienes? ¡Ay! ¡Contractor, relájate! ¡Respira! ¡Abre, despacio! ¡Abre, despacio, Agustina! Señorita Mataboros, me pidieron que viniera a recogerla. ¿Su hermana quiere ver con usted? ¿La comunico? No, gracias. No, gracias. ¡Se me rompió la fuente! ¡Hay que demar a la portera! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos tineones! ¡Ay, agustina! Espira, espira, espira. Tranquila, tranquila. Aquí estamos contigo. ¡Sí! Esta es la canción que ella está diciendo, la que quiero hacer de una. Es ese flowcito. ¿Qué piensas? Muy buena, muy buena. ¿Bien? Mándalos para el estudio. Rafa, te busca Isaac. Pues dile que me espere, ¿ok? Mira, si está apurado, lo hacemos para otro día, ¿no? Sí, la otra canción que se espera. Bueno. Oye, este, ¿te ves bien? Pues bueno, le estoy echando ganitas para tratar de componer los huesos y la vida también. Eso, muy bien. No queda de otra, ¿no? Pues no, a darle. Si quieres, te cargo, ¿eh? Me avisas. Órale. Gracias. Hola, grandota. Qué bueno que me llamas. Primero en tus mensajes insistes en que quieres verme. Y ahora, aparte, agregas que tienes algo importante que decirme. Tanta intriga es un buen anzuelo para una periodista, Isaac. Pues, la realidad de las cosas es que... es que te extraño mucho, grandota. Y, bueno, después de que me pasó todo esto, me gustaría platicarte un par de cosas que me asfixien. Y la verdad es que solamente confío en ti. Ándale. Acéptame un cafecito, ¿sale? Mira, ahorita estoy muy ocupada, pero mañana te hablo y lo checamos, ¿sí? Adiós. Amado. Elena. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Justo ahorita estaba checando con una cadena de librerías en la zona sur para que vayas a fijar a los ejemplares, pero te aviso. Muy bien. Muy bien. Estás bien. ¿Por qué tanta urgencia? Tenemos que hablar. Finalmente le cachamos algo a Lorenzo. Abrimos la caja fuerte de la estación de radio gracias a un amigo de Canseco. En esta USB tienen fotografías de documentos que lo implican. Nos pueden tomar la campaña. Es grave, señor. Pues, sí. Traidor como su papá. Pensé que te habías ido. No. Me quedé pensando. Estaba pensando en ti. Y la verdad es que... admiro mucho tu valentía. Si no fuera por ti, yo estaría en la cárcel. Créeme que eso para mí es como... como si me hubiera salvado la vida. Pero en este momento te vas a mantener al margen con lo de Mateo. Toda mi vida me he mantenido al margen. He dejado que otras personas tomen decisiones por mí. Ya no lo quiero hacer. Lorenzo, yo estoy de tu lado. Yo te amo. Perdón la tardanza. Estaba viendo unas cosas del lanzamiento de Diego. Bien, pues vamos a votar rápido porque todos tenemos muchas cosas que hacer. Rafa tiene intereses en este asunto, así es que como talento no puede votar. Está entre nosotros cuatro. Ok, yo primero quiero repasar el motivo para ver si estoy entendiendo bien todo. Lo que Mateo quiere hacer es que entreguemos las becas que entregamos todos los años como premio en un concurso promocional con niños. Exacto. Dos equipos de niños. Rafa encargado de uno, Manala de otro y va a ganar el que tenga más votos del público. Bueno, ¿para qué tanto preámbulo a votar? Ya. Yo voto sí. Yo también. Bien, me encanta la idea. Voto a favor. Pues yo quiero dejar muy claro cuál es mi posición con mi voto. La última competencia sí fue muy útil en cuestiones promocionales, pero dejó varios conflictos personales internos. Así es que yo voto en contra. Isaac, tu voto empataría la situación. Y les recuerdo que es mi voto el que decía, así es que tienes la palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.